El trabajo que usualmente recorre en el país tanto este tipo de charlas que son sumamente interesantes para conocer detalles específicos, antes hablábamos de lubricantes, ahora lo mismo de combustibles y hay detalles que siempre tenemos que tener en cuenta y saquen el jugo, háganle preguntas, pídanle descuento, no sé. Bueno gracias Seba, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, felicitarlos a Seba, a Keke y a todo su equipo, se ve que hay mucho laburo acá detrás por todo lo que han organizado y lo que se empieza a gestar ya por estos días, se ve que van a ser días muy lindos. Como dijo Seba, vamos a hablar del manejo seguro de los combustibles, después hablamos del precio si quieren. A mí me gusta arrancar la charla al revés, como para poner un poco de tranquilidad con la charla y que sea un poquito más amena, me gusta arrancar haciendo preguntas yo. Acá no hay ninguna respuesta correcta, el que quiera contestar contesta, como incentivo al que responde, a un premio, así que el que quiera contestar, por eso no hay respuestas correctas. Acá cada uno contesta. La charla en el medio de otras charlas y sé que hay otras charlas muy interesantes, así que bueno, cualquier cosa me paran. ¿Qué es lo más importante que debe tener un combustible para uso aeronáutico? Primera pregunta, trazabilidad. Ricardo, trazabilidad. Por ejemplo, por ejemplo. Nadie se anima, ni con un incentivo, nada, es lo más importante, genéricamente. ¿Cómo? Que no tenga alcohol. Que no tenga alcohol. Un llaverito. Un llaverito. Que tenga plomo. Básicamente va por ahí en realidad, que no tenga alcohol, o que tenga plomo, que no tenga plomo, que no tenga alcohol, la trazabilidad. Que sea apto. Que sea apto, claro, tal cual. Lo más importante que debe tener un combustible para uso aeronáutico es el cuidado de su calidad. Que no sea contaminado su transporte. Que no sea contaminado su transporte, que llegue tal cual las especificaciones que tiene el combustible. Digamos, que no haya variación en la especificación del combustible que sea. De un combustible con plomo, sin plomo, o con alcohol o sin alcohol. Si la aeronave admite tal combustible, que el combustible sea ese y no uno parecido. Que sea realmente el que la aeronave está hecha o fabricada para que uso sea correcto con ese aeronáutico. ¿Cuál es el mejor combustible para mi aeronave? El que está especificado en el manual. Acá no hay nada que inventar. Acá no hay nada. Hay mucha gente que hemos probado. Yo no soy piloto, pero bueno, por escucharlo de ustedes que han probado distintos combustibles, que no ha pasado nada, que no tuvieron problemas, que no hay problema. Pero bueno, si el fabricante dice usar combustible A, ya hay que usar combustible A. No hay mucha vuelta. No sé quién respondió por acá, pero bueno, no merece ninguno. Bueno, repartí algo más, Mariano. Bueno, este... ¿Cuánto tiempo puede estar almacenado un combustible aeronáutico? Cuatro meses. Bueno, está buena la pregunta. ¿En qué condiciones? La repregunta. ¿Cuatro meses? Está bien. La normativa dice, habla de seis meses. De seis meses, pero como dijo acá el señor, de acuerdo a cómo esté almacenado. Si uno lo tiene almacenado en una palangana, al aire libre, al pleno rayo del sol, esos seis meses, por supuesto, se transforma en dos días. Si las condiciones de almacenamiento son las adecuadas, la normativa recomienda que a los seis meses, no es que a los seis meses y un día se venció, sino que a los seis meses hacerle una muestra, un laboratorio, un análisis, para ver cómo se conservó el combustible durante esos seis meses y si todavía sigue apto para su uso. ¿Qué tipos de contaminaciones podemos encontrar en los aeros combustibles? Agua. Agua es la más común. Agua es la más fácil y la más común. Alcohol. Tierras, sedimentos, partículas. Contaminaciones con otro grado de combustible. Contaminado con otro nafta, con gasoil o con jet. Contaminado con gasoil. Allá contestó algo, Mariano, también. Muy bien. Pero bueno, muy bien. La verdad que todo va más o menos por ahí. Como una idea general, es un poco la idea de sacar algunos conceptos. Algunos sucesos, digamos, que han pasado en la aviación, referidos específicamente al combustible. Me gusta un poco mostrar esta filmina para que entendamos que, bueno, que sucesos con el combustible ocurren. La verdad, no es que por ahí, porque ninguno de los que haya estado acá lo haya pasado nunca, son sucesos que pasan. En algunos casos, y por suerte, dentro de todo no son tantos, se transforman en accidentes fatales. Está claro que un tema con un problema de combustible es un problema complejo. De estos 64 sucesos, se abren en dos sectores, aviación general y trabajo aéreo. Fíjense que no hay sucesos de combustible en la línea de aire comercial. Yo un poco lo intuyo porque la línea de aire comercial tenemos que comprar toda la normativa y cuando ya empezamos a ir más campo adentro, más a un aeroclub, más a un particular, es donde por ahí se descuide un poco más el manejo del combustible y donde aparecen estos tipos de sucesos. El combustible aeronáutico no deja de ser un combustible como cualquier otro, pero lo que tiene el combustible aeronáutico es el cuidado, la trazabilidad en toda su cadena, desde que nace en una refinería o se importa. Acá en la Argentina, el Z1 se fabrica prácticamente en su totalidad en Argentina. El AVEGAS y en el LL es 100% importado. En el caso de YPF Aviación, lo importamos de Estados Unidos, lo traemos en barco. Y para eso se emite lo que se llama un certificado original de calidad. La otra particular es los combustibles aeronáuticos, que el Z1 y el AVEGAS y en el LL es Z1 y el AVEGAS y en el LL en todo el mundo. Es el mismo Z1 y el mismo AVEGAS y en el LL. Distinto paso con el NAFTA Automotores, donde tiene, si bien cumplen unos parámetros mínimos, pero cada petrolera le pone un aditivo más, un aditivo menos, una cuestión, algún chimichurri adicional como para darle alguna cuestión, pero digamos, en lo que es aviación, acá no hay duda. El Z1 tiene que cumplir esta especificación, si no tiene esta especificación, no es Z1 o no está en especificación, y lo mismo pasa con el AVEGAS y en el LL. Y el otro cuidado que tienen los combustibles aeronáuticos, que no lo tienen los combustibles de uso automotor, es un proceso de filtrado, un proceso de filtrado que separa agua y partículas en cada movimiento de combustible de una instalación a otra. Cuando se fabrica la refinería, cuando llega el buque tanque, que bajamos el combustible en un tanque, y se transfiere a las distintas terminales de despacho, ese proceso se filtra. En ese proceso se puede contaminar el producto, como dijo Ricardo, para mantener la trazabilidad. De esas terminales de despacho, donde se distribuye habitualmente por camión, esos camiones también son camiones como cualquier otro, pero son camiones de uso dedicado. El camión que transporta JETA-1, transporta pura y exclusivamente JETA-1, y el que transporta AVEGAS y en el L, pura y exclusivamente AVEGAS y en el L. Una estación de servicio, un camión, esos camiones que van a caer por la ruta, tienen una cisterna con gasoil, una cisterna con nafta, en aviaciones eso no, porque esas cisternas, esos tabiques que separan una cisterna de otra, se suelen pinchar, y producen contaminaciones, contaminaciones por otro grado de producto. Entonces, por eso digo, algunos aspectos que van teniendo el tema del cuidado del combustible aeronáutico para cuidar esa trazabilidad. Con esos camiones que nosotros descargamos en nuestras aeroplantas, en nuestros distribuidores, también por un proceso de filtrado, antes de bajar ese camión a la aeroplanta o al distribuidor, se hace un proceso de filtrado y se filtran los tanques. Y se vuelve a hacer también un control de calidad, como dijo Ricardo, hay un número de trazabilidad, un número de certificado original que tiene que seguir intacto hasta acá. Periódicamente se realizan los combustibles en las aeroplantas y se compara con el certificado original que fue recibido, el certificado original número uno tenía estas características, el combustible que yo analizo en esa terminal de despacho o en esa aeroplanta tiene que tener exactamente esas características. Y después lo mismo, desde las aeroplantas, cuando se abastece a un aeronave o cuando se abastece, bueno, en este caso hay un canal de distribución, pero cuando se abastece a un aeronave, el camión que abastece a un aeronave o el surtidor que tiene la aeronave tiene un surtidor, tiene un filtro, tiene un filtro para ser el último filtrado que puede llegar a aparecer y se hace lo que se llama una última prueba abreviada, una prueba visual, una prueba donde se controla visualmente el combustible con una probeta, se toma densidad, se toma temperatura y con eso uno puede finalmente determinar que ese combustible llegue a condiciones como última prueba final antes de abastecer una aeronave. Por eso digo, el combustible aeronáutico no es que se hace como cualquier combustible, pero fíjense todo el cuidado que se hace o que habría que hacer para esto, para lo que hablamos al principio, para no tener problemas, para mantener la calidad aeronáutica y que no tengamos problemas al momento del vuelo. Un poco de lo que hablamos, muchas veces pasa esto, el manejo y control de calidad de los aerocombustibles, todo lo que les dije recién, todo el cumplimiento y todo el mantenimiento preventivo que hacemos en nuestras aeronaves, que muchas veces este círculo virtuoso se corta por la parte por ahí más delgada donde almacenar como decía al principio el combustible en una palangana, en un combustible en un recipiente que no es adecuado, no hacer las purgas que corresponden, digamos, no tener los cuidados que tenemos que tener. El que quiera interrumpirme me interrumpe, yo vengo a las chapas porque me dijeron que tengo 20 minutos, pero bueno, me avisan. Todo lo que sea combustible está normado y regulado por la Secretaría de Energía, todo lo que sea combustible. En Argentina no hay una especificación específica, valga la redundancia para lo que sea almacenamiento de combustible aeronáutico, sino la normativa habla de combustible en forma genérica, pero quiero que sepa que hay una normativa que todas las instalaciones la deben cumplir. Cumplir esa normativa, primero la que hay que cumplirla porque es ley y segundo la que hay que cumplirla porque nos da una tranquilidad de que tenemos por lo menos una instalación en condiciones, una instalación que es adecuada, que no es peligrosa, que no va a contaminar el suelo. No sé si no va a contaminar la aeronave porque uno después tiene que hacer ese combustible que guarda en ese tanque de almacenamiento tiene que cumplir ciertas condiciones, pero bueno, por lo menos sabemos que contamos con una instalación que es segura. Algunos aspectos que debería tener un tanque aeronáutico, algunos aspectos que sí lo dice la normativa y algunos aspectos que no lo dice la normativa, por ejemplo, y que sí ya adoptamos normativa de uso internacional, que sí hay normativa para el tema de uso de almacenaje de combustible aeronáutico es el material del tanque. El material del tanque si se va a usar para combustible aeronáutico y el material del tanque es de acero al carbono, se recomienda que en el interior tenga pintura de epoxi que está pintada con una pintura de epoxi para evitar esos óxidos o esa humedad que se genera en todo el tanque que siempre va a haber humedad por más que uno lo purgue termine el combustible. Si es aluminio o si es inoxidable es mejor porque nos ahorramos el tema de la pintura de epoxi como cualquier pintura de epoxi tiene mantenimiento que periódicamente hay que revisarla, pero bueno, sepan que la recomendación repito, la normativa nacional no le va a exigir una pintura de epoxi en el interior de su tanque porque habla de combustible genérico pero la normativa internacional que la que adoptamos cuando abastecemos a las líneas aéreas es tener los tanques con pintura de epoxi en el interior. ¿Con el galvanizado y el problema? El galvanizado es mala palabra en la aviación. Mala palabra digo porque genera es como que el caño de galvanizado se desgrana, es como que se nos ha pasado en casos donde instalaciones viejas que teníamos galvanizados se termina como degradando el material. Entonces, digo mala palabra en un buen sentido, pero digamos nosotros por la experiencia propia lo hemos sacado todo el galvanizado que había en algunas instalaciones porque a la larga genera mucha partícula sólida. Por lo tanto la descartamos. No, no me quiero meter mucho más en detalle de esto que son algunas cuestiones netamente aeronáuticas que los tanques que contengan combustible para aviación tengan una succión flotante. Esto es un flotador que pivota de la base del tanque y siempre toma el combustible de la parte para evitar tomar combustible del lado de abajo con mugre, con agua, con impureza. Y algunos detalles más que no voy a entrar en detalle que no viene al caso está la normativa lo mismo el sistema de despacho el sistema de despacho que ustedes tengan puede ser cualquier cosa puede ser una bomba manual puede ser una bomba eléctrica puede ser un surtidor puede ser lo que sea que cumplan estas normativas digamos que cumplan las normativas sobre todo para tener seguridad que esté identificado que el grado de combustible se está abasteciendo que tenga un filtro que el filtro sea aeronáutico que sean conexiones antiexplosivas etcétera etcétera un batán un carrito un chulengo también está normado por la Secretaría de Energía también tiene que estar homologado y autorizado por Secretaría de Energía y debe cumplir los mismos requisitos que cumple un camión cisterna de 40.000 litros un batán arriba de 450 litros o que uno transporta mercadería peligrosa por carretera debería cumplir esta normativa el conductor debe tener registro de cargas peligrosas para llevar arrastrado ese batán y demás un tambor un tambor también es un elemento adecuado para almacenar combustible aeronáutico guardando estas cuestiones que hablamos recién que el tambor dentro de lo posible si tiene pintura de epóxia en el interior mejor que no tenga abolladura esa abolladura que tiene el tanque seguramente en la parte interior se va a generar óxido mantenerlos de uso dedicados para el combustible que se usa que esté identificado que no sea un tambor más que tengamos en el hangar que hoy lo usamos para la vega 100 LL y mañana se pinchó el tanque de agua y lo usamos para sacar el agua o para cambiar el aceite y después vino el camión de nuevo y bajó 100 LL en ese tanque en ese tambor ese es como el concepto del tambor sirve por supuesto que sirve no son eternos cada tanto los tiramos a la basura y ponemos un tambor nuevo pero repito que tenga toda esta señal ética y que repito y sepamos que ese combustible ese tambor es el de la vega 100 LL y no se toca para otra cosa purgarle sacarle el agua y demás abastecimiento de las aeronaves vamos directamente ya al punto de ya pasamos por el tema de las instalaciones vamos al abastecimiento de la aeronave ya propiamente dicho que seguramente acá muchos de ustedes se hacen su propio autoabastecimiento de sus aeronaves no se si vuelan en las aeroplantes o tienen sus tanques propios pero seguramente se hacen su propio abastecimiento algunas recomendaciones generales debe ser efectuado por personal competente no un ingeniero nuclear especializado en abastecimiento de combustible pero bueno sepamos que estamos manipulando una sustancia peligrosa una sustancia inflamable el ave gas en el LL inflama prácticamente a temperatura ambiente a 38 grados se tiene su punto de inflamación el 7 a 1 un poco más alto entonces cualquier fuente de calor puede generar un desastre por eso no abastecer con los motores de los aeronaves encendidos como recomendaciones generales que tenga calzas en las ruedas que no tenga pasajeros a bordo que no haya personas fumando la existencia de un matafuego en el lugar próximo en el momento de la carga seguramente en cada instalación tenemos un matafuego pero no siempre está presente en el momento que uno está abasteciendo la aeronave y les puedo asegurar no sé si alguno ha tenido un incidente de este tipo pero les puedo asegurar que cuando hay un incidente con el tema combustible buscar el matafuego parece en horas que esté ahí presente el matafuego algunos casos por supuesto si hay algunos de los que están presentes que son aeroplicadores me dicen che Rodrigo si yo tengo que apagar el motor cada vez que tengo que apagar combustible está bien lo entiendo pero sepamos que estamos asumiendo un riesgo superior al tener un motor haciendo un abastecimiento con una aeronave con el motor encendido por ejemplo un poco lo que les decía de esta famosa prueba brillante la prueba brillante que se hace previo a la carga se llama la prueba del claro y brillante que el combustible está claro que uno lo ve transparente que uno lo ve que no está opaco quiere decir que está limpio que no tiene partículas y si está brillante que no está opaco quiere decir que está seco que no tiene agua como una última prueba visual si uno lo ve el combustible sobre todo en el Z1 cuando tiene agua y uno lo mueve un poquito se va a poner como opaco como turbio si en el L se va a ver el agua más separada por la diferencia de densidad va a ver el agua pero las partículas si uno hace un remolino con esa probeta digamos va a ver que en el medio se remolina partículas y agua y lo que les decía el tema de las densidades es esa última prueba que se hace la densidad es una medición muy certera de que hay algo que está mal que no anda bien si el Z1 o el AVEGACI en el L no está entre esas densidades algún problema hay algún problema hay por más que el color sea lindo por más que el Z1 sea transparente o elevadamente amarillento el AVEGACI en el L es azul pero si el AVEGACI en el L la densidad da arriba de 730 gramos por litro ya es lo que está mal que no anda bien a nosotros nos pasó yo siempre cuento esta anécdota en el aeropuerto de San Fernando no sé si la conocen nuestro aeropuerto de San Fernando el aeropuerto de aviación general más grande de la Argentina por no respetar el procedimiento que nuestro operador debería hacer el procedimiento de hacer la prueba de aviación cada vez que carga una aeronave abastecimos 8 aviones 8 aviones con un camión cargado mitad de Z1 y mitad de AVEGACI en el L el procedimiento el procedimiento en la aeroplanta era el personal que dejaba el turno dejaba las herramientas de condiciones para que la persona que toma el turno a la tarde tenga sus herramientas de condiciones uno de los procedimientos era dejar el camión completo los camiones completos que abastecen dejar el camión completo el operador sin darse cuenta camión identificado personal capacitado todo lo que ustedes quieran todos los que vengo hablando y ya me doy la garganta de hablar de todo lo que cuidamos la calidad bueno el tipo un camión de AVEGACI en el L que dice AVEGAS 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 le enchufó la manguera de Zeta 1 lo llenó y se fue a su casa el operador que vino en la tarde llegó no hizo la prueba de viada antes de carrera y empezó 50, 100 full, full, full hasta que el último por suerte un tipo que si le pidió hacer la prueba de viada a un piloto un comandante que le pidió hacer la prueba de viada cuando puso el densímetro para hacer la prueba de densidad por supuesto el densímetro lo escupía el densímetro es un elemento que flota en el combustible en función de la densidad que tiene flota más o menos por supuesto le querían meter la AVEGACI en el L y la mitad J mitad AVEGACI en el L por supuesto se prendieron todas las alarmas no se había pasado nunca en la vida porque repito se nos escapó la tortuga la verdad la verdad que es una cuestión y repito puede haber sido un desastre por suerte no pasó nada rompimos algunos motores rompimos algunos motores hubo que hacer mejor algunos motores pero volvimos todos sanos los que pudimos a tiempo detectarlo para que no despeguen nos despegaron pero bueno se podría haber armado flor de despelote es obligación del operador hacerla es obligación del operador hacerla van cambiando las normativas también por ahí le exagero porque sigo con la normativa anterior ahora se hace cada tantos despachos y cada tanto volumen despachado se hace una prueba pero vos no tenés pero vos no tenés ningún pero vos se la podés pedir y el operador la tiene que hacer ¿y ahí en el camión nada más lo podés hacer? o tiene que hasta la no, no en el camión mismo no en el camión mismo el camión mismo tiene este equipo esto se llama un ALJAC claro este equipo lo tiene los camiones se llama ALJAC es un recipiente que tiene una canillita que saca combustible del tanque se va llenando ese recipiente y ahí mismo uno ve el claro y brillante porque ve el recipiente perfectamente transparente le mete el lencímetro y el termómetro e incluso cuando ustedes van a cargar nuestra salaplanta ustedes firman un apto por ahí no se dan cuenta pero firman que el combustible está apto en la lista chiquita dice el combustible está de acuerdo sí, apto sí, es apto listo, fantástico chau, nos vemos no nos quita ninguna responsabilidad de nada antes del 50 y 50 decía ti inapta por supuesto no pero bueno está buena tu pregunta pídanlo, exígenlo el operador lo tiene que hacer está dentro de su procedimiento de carga la densidad esa depende de la temperatura por supuesto por eso tomas temperatura y densidad corregida a 15 grados te debería dar eso está bien bien para lo que es el 7A1 se usan esas pastillas detectoras de agua es una pastilla de color amarillo que con una jeringa se extrae de la probeta esa del ALJAC se extrae una medida determinada si esa pastilla no cambia de color a verde o a celestito quiere decir que no tiene presencia de agua si cambia de color es que tiene presencia de agua habría que repetir la prueba si la prueba vuelve a dar negativa no hay que abastecer terminada la muestra un poco de saliva para ver si el reactivo funciona si la pastilla tornó a verde la prueba se da por terminada y en el caso de la Vegas y en el L no se usa porque bueno con el tema de las diferencias de densidad es con el agua que la densidad del agua es 1000 al haber tanta diferencia de densidad enseguida se separa pero bueno se usa unas pastillas una pasta que se pone una varilla acá por aquí acá se ve lindo que vira de color ves que es una pasta marrón que vira un rosado con la presencia de agua pero el AVEGAS repito es más fácil de detectar el agua porque se ve ¿te da miedo de condamine? no debería bueno le pone un poquito no es que le pone un montón no se usa para eso se usa para eso vos si cuando me dices el avión claro está bueno si no debería contaminar es para eso son pastas que si son caras pero bueno se consiguen en algún lado se consiguen al momento del despacho lo primero que hay que hacer al momento del despacho antes de hacer cualquier operación es conectar un cable un cable que ahí le digo de estática pero no es un cable de igualación de potenciales entre el sistema de despacho y la aeronave cuando uno hable de cable de estática y lo único que tiene que hacer es eso igualar el sistema de despacho con la aeronave el tambor con la aeronave el camión con la aeronave el surtidor con la aeronave no hay otra cosa que inventar lo que uno tiene que hacer es que los dos equipos el equipo de despacho y el avión tengan el mismo potencial entonces tener el mismo potencial eléctrico no va a haber salto de chispa al momento de la carga es lo único que hay que cuidar digo y lo repito este ejemplo porque he visto mañobras y me han contado mañobras de todo tipo y color que pongo la jabalina al piso que le mojo la rueda que la no sé me ha pasado me gusta contar una vez que me pasó que lo vi yo llego a un festival de un aeroclub no importa el nombre había como hoy 30 o 40 aviones y el aeroclub muy contento vendiendo combustible en tambores a los que iban vendía combustible fantástico claro cuando llego yo muy lindo che mirá ya que estamos en pleno festival porque no te vas a la ferretería no tenés un cable de estática no porque no manda uno a la ferretería y le pones un cable de estática para evitar cualquier despelote acá estamos en pleno festival bueno dale bárbaro bueno fantástico vuelvo al par de horas cada vez si mirá pusimos el cable que yo bueno el cable le pusieron del tambor donde estaban cargando con una bombita a un escape de un gol un Volkswagen gol rojo me acuerdo que era rojo y estaba estacionado ahí bueno está bien pero eso Ricardo pero a cada uno viste nada a cada uno se le ocurre lo que qué sé yo no sé por eso te digo no nada no le digo no es del tambor al avión al escape al avión no hay nada que inventar con eso claro porque vos tenés que igualar el sistema de despacho con la aeronave digamos eso es lo que fijate que en los aeropuertos no tenés una jabalina de puesta a tierra el tambor lo pongo a tierra y el avión a tierra también no no porque ahí tampoco bueno no pero y después conectar el tambor con el avión no no bueno por eso entonces esas tierras que vos pones individuales no sabes que cuan tierra cuánto realmente te claro está realmente acero o no claro tal cual cuando vos lo tocas es disparo entonces vos lo que haces anulás los condensadores con el cable con el tanto muy bueno Ricardo el ejemplo muy bueno tu ejemplo lo voy a tomar dale gracias directo uno a uno nada más no tampoco si suponete que después quieras poner el tambor a tierra pero es al cuete porque no suma nada porque en definitiva ya volaste el tambor con el avión ya está listo no 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 por eso digo es unirlos el sistema de despacho que tengas en la punta con el avión con el escape del avión en el caso por ejemplo como se hacía en algunos aeroclubes que tenía como un tipo un embudo con un filtro que vos lo apoyabas arriba del ala y vos subió un tipo con un bidón y ponía el combustible en ese taxi o sea vos conectás la estática del avión a tierra pero es lo mismo que nada porque el combustible ¿cómo es en ese caso? no bueno por eso es un procedimiento el material del bidón se recomienda que sea de chapa para evitar que genere el condensador que dice Ricardo para que genere estática en ese movimiento de fluido dentro del tambor del bidón de plástico genera estática del tambor si no tenemos un bidón de chapa es un procedimiento que es más de hincha pelota perdón la palabra pero bueno se le pone una varilla adentro de una varilla con un cable de acero una varillita de aluminio dentro del recipiente una piecita de cocodrilo que la agarras al avión no porque es muy largo al embudo metálico y con eso ya tenés continuidad entre las dos entre el coso de plástico y el embudo y el avión y toda esa cuestión imagínate el procedimiento te digo una varillita dentro del coso donde por ese cablecito se te va a ir el combustible la verdad que engorroso pero bueno se hace eso yo recuerdo un accidente muy feo que hubo en Resina cuando un chico le dio calor se quitó un buzo ah bueno y eso bueno todo relacionado al cambio de cosas sino simplemente el chispazo la estática hizo una chispa el buzo cuando se lo quitó esto que tenía se ve que es plástico y bueno eso detonó la emisión de los vapores que estaban saliendo si si por eso una cosa a tener en cuenta no solo no fumar sino no quitarse la ropa no con no ningún elemento que puede generar chispa decía por ahí eso es un elemento no es una moladora pero puede generar chispa los operadores de la aeroplanta tienen un trajínifu no antiexplosivo pero antichispa antiestático digamos no 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 porque está prevalentemente ahí abajo el avión y no usa el celular los celulares los celulares tienen una distancia al uso de despacho hay zonas de seguridad digamos del surtidor hacia afuera no me acuerdo las distancias pero tal distancia zona más segura y a medida uno se va alejando los sistemas el sistema va bajando la seguridad entonces bueno terminando con el tema de las tácticas nada más que eso cablecito el cablecito cada tanto cambiarlo uno debería medirle continuidad a ver si el cable tiene funda y esos cables que tenemos en el aeroclub que están todos enmarañados porque quedó y le dimos vuelta y le dimos vuelta posiblemente esté cortado si tenemos una arroya cable para el cable mejor y si no lo tenemos cada tanto compramos 10 metros de cable nuevo y tiramos la miel con el que tenemos una pregunta nosotros en Bolsón siempre tuvimos la duda de que no tenemos un suelo tan distroso para la descarga de tierra para colocar una jabalina siempre la opinión que tuvimos fue que no iba a cumplir la función mira para poner la jabalina de tierra tiene que ir un tipo a medir realmente la resistencia que tiene esa jabalina y tiene que tener abajo creo que era abajo de 100 ohms si no me acuerdo bueno 14 ohms 14 ohms entonces vos para hacer esa puesta a tierra debería ir un tipo a medir a ver la resistencia que tenga esa jabalina no sé cómo se da en un suelo arcilloso la verdad no lo sé no sé qué procedimiento habrá que hacer para que esa jabalina realmente sea pero bueno olvidándote la instalación de combustible sí tiene que tener una jabalina a tierra pero igual de todos modos si vos no tenés instalación con una jabalina que es la adecuada a tierra que no cumple los 14 ohms que dice que el amigo sí tener un cable que iguale el sistema de despacho todo el sistema de despacho con el avión claro bien a pesar de todo esto igualar el potencial eléctrico tocando con el pico la tapa cerrada del tanque antes de abrir la tapa del tanque igual esa manguera también de combustible tiene que ser una manguera que tiene por adentro una malla metálica esas mangueras periódicamente también se cambian anualmente yo les tiro todo esto porque lo que dice la normativa no lo dice Rodrigo París anualmente habría que sacar la manguera medir el potencial eléctrico que tenga continuidad entre una punta y la otra si esa manguera no tiene continuidad habría que tirar la miércola y poner otra aspectos que hay que tener en cuenta para mejorar la seguridad de todas estas cuestiones pero bueno suponiendo que la manguera cumple todas las condiciones igual de todo antes de abrir la tapa tocar con el pico de carga y después abrir la tapa a ver si se produce si se puede producir alguna chispa más que quede por ahí dando vuelta una pregunta ya que tocaste el tema de la manguera ¿ese es el mismo tipo de manguera estándar que se usa para los combustibles de auto por ejemplo o es una manguera especial? no es una manguera estándar para uso de combustible la manguera estándar tiene esa malla metálica tiene la malla metálica está bien puede haber una manguera que no la tenga podrá haber que no esté homologada viste que en la Argentina te lo podés comprar cualquier cosa pero la manguera está buena bueno habrés que tener la precaución de medir si tiene continuidad claro tal cual porque por ahí la manguera está buena pero con el uso de esa malla metálica que tiene adentro como cualquier malla se va a rompiendo ¿no hay una manguera especial? no, no, no por supuesto hay mangueras especiales para uso aeronáutico y demás pero con una manguera de gasoil o una manguera de nafta o una manguera de uso de hidrocarburos va a funcionar en ese aspecto ¿está bien? manualmente digamos no tenga un enclavamiento que quede fijo para ante cualquier necesidad soltar el pico automáticamente no abastecer se prevé tormenta eléctrica y no está permitido o no está aconsejable el suministro dentro de los hangares o en lugares cerrados ¿no? siempre se va a abastecer el avión la aeronave fuera del hangar ¿no? las calzas en la rueda la puesta a tierra el matafuego presente alguno me dijo falta la persona que abastece acá pero no hay nadie pero bueno para terminar si no sé si es parte del tema ¿el matafuego debería ser de alíbrido? no lo sé esa parte la verdad Ricardo nosotros usamos ABC alguno que tenga más experiencia no sé alguno que esté sea bombero y demás no Ricardo no te quiero decir una cosa por otra para terminar les vamos a comentar la diferencia entre la Vega 100 LL y el nafta automotor yo soy Rodrigo Paliza de IPF Aviación vendo a Vega 100 LL no con esto le quiero vender que usen 100 LL versus otras naftas sino lo que dije usen el combustible que el fabricante de la aeronave recomienda en su manual no el fabricante del motor el fabricante de la aeronave porque bueno yo le explico como si ustedes no fuesen pilotos pero no el motor es una cosa la aeronave es otra cosa los componentes del tanque el circuito de combustible y demás por ahí el motor tenés un Rotax que va con la UL 91 con la Super con su particularidad pero el tanque de combustible no admite el alcohol entonces generamos ese tipo de ruido el que admite el ¿cuándo va a sacar la nafta sin alcohol? nunca nosotros todavía nunca cuando haya más Rotax ¿cuándo va a haber más Rotax? no pero o sea la pregunta del millón ¿por qué YPF no produce nafta de aeronave en Argentina? ¿está en condiciones? ¿estaría en condiciones? la nafta el ave gas sin LL es por el contenido de plomo y por la baja escala el mercado de ave gas el mercado no es lo que vendemos nosotros no tenemos el 70 y pico por ciento del mercado pero el mercado total de la vega de Argentina todo lo que queman ustedes de la vega en Argentina equivale a lo que vende una estación de servicio en un año una 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 linda no te digo una flojita una estación linda medio para arriba es lo que vende una estación te hablo que en la Argentina hay 3.500 estaciones de servicio en la Argentina y se consume de ave gas lo que vende una estación primer punto saquemos si querés las calas lo vamos a hacer el otro es el contenido de plomo que vos lo dijiste lo nombraste Argentina es un país libre de plomo plomeros como digo yo que venden el aditivo alternativo del plomo hay un solo aditivador que está en Londres suponete que no es problema porque le importás le importás el aditivo pero vos para traer plomo a la Argentina de nuevo tenés que habilitar al país que sea de nuevo un fabricador de combustibles con plomo ahora con la Organización Monetaria de la Salud para decir bueno Argentina va a empezar a producir nuevos combustibles con plomo por lo que vende una estación de servicio al año no tiene sentido que cada uno haga el sucio la verdad hay un montón de países que importan en la VAS y en LL productores Brasil que a veces se queda sin producción propia e importa Estados Unidos por supuesto que es la aviación general más grande del planeta y bueno y Europa que Europa no cada país tiene están los polacos que le compran la competencia los polonias Water Fuel que abastece a VAS y en LL a Europa no hay muchos más productores de 100 LL que permitía usar combustible sin plomo en los aviones si y eso que digamos cambia algo el antelímetro no no cambia podes usar la UL 91 podes usar este el tema el tema el alcohol el tema el tema el tema acá si el tema de lo que pasa en Argentina con los motores que admiten el uso perdón de combustible automotor es el contenido de alcohol que tenemos en Argentina en Argentina por ley no porque cada petrolero quiera por ley los combustibles las naftas de uso automotor tienen que tener como mínimo el 12% de alcohol como mínimo el 12% de alcohol pueden tener más como mínimo puede haber algún momento de excepción donde el alcohol no se consigue entonces las petroleras le dejan meterle un poco más de porcentaje hay un problema de abastecimiento de alcohol le vamos a poner menos porque no hay pero bueno uno se puede estar atado a eso como norma tiene que tener mínimo el 12% si uno mira el manual del Rotax dice si el nafta automotor lo podés usar nosotros cumplimos la norma STM 1814 creo que es la que cumple nuestros combustibles desde ese punto pero los combustibles en Argentina tienen el 12% y Rotax te dice yo hasta el 10% lo probé y hasta el 10% usalo 12% y yo no lo probé te dice Rotax Rotax yo no lo probé si 2% es mucho o es poco yo no sé quién para determinarlo yo repito lo que dice el fabricante si no para Rotax diría sería más fácil usar 10% más o menos 5% no 10% yo 10% lo probé y funciona hemos tenido en algún momento con respecto al tema de producir nafta automotor sin alcohol tuvimos reunión con el representante de Rotax en Latinoamérica Sudamérica y claro en Argentina tiene ese problema claro en Argentina tienen el 12% no hay muchos países que tengan el 12% entonces claro si los que vendemos Rotax en Argentina tenemos ese problema usen 100LL dice el tipo usen 100LL 100LL si está aprobado por Rotax me van a decir si el mantenimiento baja a la mitad si bueno está bien pero bueno el 12% no está aprobado y me dicen Austria no va a ser Austria donde fabrican los motores no va a ser una prueba de motores homologar por el 12% por la Argentina no olvidaste la verdad que olvidaste no creo que es lo que me decía a mí nuestro servicio técnico el representante de Rotax para Latinoamérica venía de Bahama este nada y lo entiendo también la verdad que no tiene mucha lógica no sé fuerza aérea también fuerza aérea tiene 6-7 Tecnam P92 lo vuela con 100LL le cambia el aceite la bujía a la mitad y los aviones vuelan y vuelan y vuelan y están de hecho repito el Manuel de Rota dice que 100LL va 100LL huele 91 ASTM 1814 alcohol máximo 10% entonces bueno nos metimos ahí pero alguna de las cuestiones que queríamos hablar el número de octano el octanaje el combustible es uno primero apartamos que las naftas automotores y la avea y el L son totalmente distintos si ven por ahí la super y la avea y el L son los dos celestitos en su formulación son totalmente distintos su comportamiento dentro del motor es totalmente distinto las temperaturas de evaporación las temperaturas del final de la curva de destilación entramos en una parte más técnica pero se comportan totalmente distinto pero sacando eso que si quieres por ahí un poco más rebuscado vamos a algunos parámetros más duros más que por ahí conocemos todos el número de octanos el octanaje el octanaje es lo que hace que una nafta no detone no autodetone sino que detone cuando se genera la chispa cuando detona cuando no genera la chispa cuando tiene mucha temperatura mucha compresión detona en el momento que no es el adecuado el pistón se mueve dentro del cilindro empieza a cabecear el pistón y genera una rotura premotura de ese motor y hay distintos números de octanos cuando nosotros hablamos de octanos lo más común es hablar del número de ron el research octan number el número octano research que es el más común el que uno ve en todos lados cuando uno va a una estación de servicio y presta atención que tiene una calcomanía abajo del surtido que dice octano 95 más abajo chiquitito dice ron porque repito hay distintos números de octanos entonces cuando nosotros decimos che pero eje 3 sacó la podium que tenía 100 octanos listo va con la vegas y en el L que es 100 octanos no bueno pero estamos comparando ron con mon que es el número de octano motor y esa especificación que tiene el combustible es una especificación que hace que el combustible no detone en distintos momentos de operación del motor este el ron opera o actúa en el momento cuando uno pone potencia y necesita potencia y le da mucho alimento al motor para que el motor reaccione para evitar que ahí no pistonee y el mon cuando uno va a una velocidad constante pero un motor exigido que no pistonee en esa operación entonces y fíjense la diferencia de mon entre lo que es una nafta super y una nafta premium con respecto a una vega 100 L muchísimo menos por lo tanto ese motor que está diseñado para usarlo con 100 L le ponemos le ponemos la podium creciendo que tiene 100 igual que no habitualmente fíjense entre el ron y el mon hay 10 números de octanos este y lo que es la vega en la vega 100 L tiene como número no tiene ron porque el ron llega hasta 100 por convención por la forma de hacer análisis 100 máximo porque se compara un combustible con otro bueno llega a 100 se mide lo que se llama un ron sobrealimentado que es el famoso 130 cuando estaba la vieja haciendo 130 quería decir que tenía 100 octanos de mon por especificación y 130 octanos de ron sobrealimentado primero uno de los aspectos que es relevante y también me gusta aclararlo porque repito muchas veces confundimos el octanaje octanaje ron con mon y son de alguna manera el agua y el aceite el tema de alcohol que ya lo hablamos 12% la vega no tiene plomo la nafta automotriz no tiene la vega si lo tiene y otra que ya por ahí es más de manual que alguien nombró por acá el tema de la tensión de vapor en los combustibles de aviación tiene una tensión de vapor una volatilidad totalmente distinta fíjense las naftas automotrices llegan de 6,5 a 13 se mide en tensión de vapor en el ensayo del laboratorio se pone una muestra de combustible se calienta una cierta temperatura esos vapores que generan generan presión arriba de la probeta y midiendo la presión dice cuánta presión genera a tanto tiempo ese es el ensayo entonces por eso se mide la volatilidad en presión en este caso PSI fíjense que las naftas automotrices van de 6,5 a 7 a 13 perdón y la vega si en el eleva de 5,5 a 7,1 que es lo que tiene que tener fíjense que prácticamente lo más alto de la vega si en el eleva es casi el piso digamos cuanto más presión tiene más volátil es el combustible y a esto se suma otra cuestión que también es interesante que también nos nombró la gente de Rota cuando vino que eso sí tiene un problema a nivel mundial porque pasa en todo el mundo que se fabrican combustibles automotores para distintas épocas del año en Argentina puntualmente y eso pasa en el mundo en Argentina hay tres zonas zona sur zona centro y zona norte donde por normativa te dice de tal mes a tal mes la tensión de vapor del combustible de la nafta super tiene que ser de 7,8 a 9 y para en otoño oeste y para verano oeste en Europa en Estados Unidos en todos lados pasa lo mismo ¿para qué? voy a decir ¿para qué? que complicamos tanto la bocha para que nuestro auto a la mañana en un lugar frío al tener un combustible más volátil arranque mejor si uno tuviese y para que en verano si tenemos combustible muy volátil uno pierde la especificación y se evapora dentro del tanque entonces se hacen combustibles lo mismo pasa con el gasol el gasol se hacen combustibles para una cierta temperatura de congelamiento para invierno para que aguante más y en verano se usan otros pero bueno vamos las naftas entonces claro si uno usa combustible automotor que fue fabricado de acuerdo a la especificación para invierno que tiene una volatilidad mayor lo usa en verano va a tener muchísimas más probabilidades de generar una trampa de vapor en el circuito de la aeronave sumado a la baja presión y sumado a la baja entonces esto ya es un aspecto más de manual este dato no lo tiene salvo que entre la especificación del combustible pero bueno quiero que lo sepa que lo conozcan de hecho también si uno mira el manual de Rotax y ve en la letra más chiquitita ve esa cuestión ojo te dice con el tema de las tensiones de vapor las diferentes épocas del año y las diferentes lugares del mundo del país donde vos estás volando por eso bueno nada este por eso ANAC en su momento sacó una resolución que se prohíbe cualquier uso de combustibles este que tengan alcohol primero en aquel momento porque estaban los certificados que los avalaban a volar con nafta automotor pero no tenían alcohol el certificado decía también expresamente que si tenía alcohol es el certificado que no tenía igualidad y después desde el año 2016 por normativa nacional el combustible tiene 12% de biotanol o de alcohol yo por mi parte alguna pregunta duda alguna recomendación alguna experiencia alguien me quiera contar al respecto y si no nada gracias lo correcto es el tacho al avión del tacho al avión no del tacho al avión tacho metálico no no bueno aclaremos de la palangana al avión y estamos macanas del tacho al avión no hay mucha más vuelta alguna consulta alguna experiencia porque me quedo digamos YPF no fabrica nasta de aviación porque es más barato importarla que producir una planta acá y una legislación especial o sea si pudiera hacer nasta acá libre de plomo no sé si sería más barato no sé si sería más barato la verdad porque yo tendría que tener una refinería aparte para poner ese combustible libre de plomo no tiene sentido digamos meternos en ese despelote para un poco de consumo ¿cuánto? no puedo decir de la nada por mes 500 militos por mes si por mes si cuando los combustibles de auto tenían plomo estaba la 887 la 130 la 130 145 había 3 grados de combustible de aviación se fabricó cuando los combustibles tenían plomo listo aparte no es complejo es una base distinta pero técnicamente lo podemos hacer tranquilamente como tema son eso hay zonas donde nuestra refinería de la plata no podemos tener plomo porque está dentro de una zona contaminante entonces no puede tener plomo entonces tendría que armarme un depósito en otro lado invertir le va a salir más caro creo si quiere hicimos el intento lo pensamos no tiene sentido bueno aparte también viene un poco esa cuestión en algún momento la Vegas se va a sustituir no sé con qué digamos no Estados Unidos tiene que dejar usar plomo estamos de acuerdo que debe ser para mi gusto el único combustible que estamos quemando en el mundo con plomo muy buena tu aclaración depende la zona Ricardo en tu zona lamentablemente sí porque no tenemos un sistema de distribución tranquera adentro adecuado el mismo camión que va a Comodoro pasa por tu casa y te deja 5000 no tengo un camión con un pico surtidor lamentablemente cuando la Patagonia crezca más yo lo pongo con gusto pero no hoy 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 no y esto esto es negocio no es que no no esto sí claro pero ahora el plazo este porque es lo que la normativa aeronáutica especifica claro ahora lo hicieron porque alguien se quedaba así ahora lo hicimos hicimos toda una movida que bueno repito vino desde el 9 de julio el camión le echérió bajó combustible todo lo que pudo sí sería lo ideal bueno ¿qué es que iba a ser mi distribuidor acá en la zona la gente quiere distribución de combustible aeronáutico acá en la Patagonia este nada yo tengo una pregunta porque nosotros queríamos armar una planta adicional ahí en el aeroplum ¿dónde estás vos? en Bahía Blanca en Bahía queda un lindo tanque ustedes sí 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 pero bueno junto con otro socio compramos un tanque de acero inoxidable que era un tanque de lechero ajá está bueno de una lechera sí lo queremos habilitar conseguimos un surtidor de YPF sí y la pregunta mía venía el tanque porque te escuché lo escuché decir el tanque de acero inoxidable que fue aprobado era aprobado para uso alimentario no hay problema ese también lo tenemos que revertir de espoxio no no acero inoxidable no nada nada al contrario está bueno no no solamente tenés que revertir como recomendación repito la normativa no te lo va a exigir porque la normativa no prevé almacenamiento de combustible aeronáutico sino almacenamiento de combustible genérico como recomendación aeronáutica si fuese acero al carbono de chapa común sí pintarlo con epoxi como recomendación siendo inoxidable no tenés problema y respecto del venteo ¿cuál es el diámetro del venteo recomendado? nosotros tenemos bastantes discusiones y bueno si hay un diámetro específico o la evaporación va a ser la misma o sea grande siempre lo dice esa válvula está siempre cerrada para evitar la evaporación en el caso de una sobrepresión o en el caso de una baja de presión cuando uno succiona el tanque abre y acciona esa válvula tiene un resorte no está venteando permanentemente vos deberías ponerle una válvula de presión y vacío tal cual tal cual un tanque ¿qué? ¿qué? sí claro claro bueno pero bueno por eso sí pero no debe estar homologado para nafta o sea que estar homologado para gasoil no no para nafta de 100 LL ¿así tener una homologada para 100 LL tiene el herbulito de cancha inoxidable en la pelea? claro sí no tiene la válvula estamos hablando de una... sí pero por eso el certi... que lo apasen o sea se te evapora se te evapora más tiempo sí se supone que también se supone también que en un batán tenés bastante más rotación ¿no? pero bueno seguramente si me hagan certificado el certificado 76-97 de eso cuando dice combustible no va a decir 100 LL va a decir gasoil hay como una trampita ahí porque yo conozco esos batanes claro entonces para gasoil te lo habilitan entonces si vos mirás un batán a la hora de los nuevos de esa misma serie tienen valvo de presión y vacío es carísima pero bueno pero no importa pero el batán vos lo renovás no tenés un batán almacenado habitualmente en mucho tiempo entonces no tenés ese despelote ¿esas válvulas se hablen por ANNAC? tiene el rulito tiene el rulito sí tiene el rulito pero bueno yo estuve en ese proyecto es un batán que no es para sacar a la ruta yo estuve en ese yo trabajé en ese proyecto yo propuse ese tipo de batán de hecho propuse a la Secretaría de Energía yo con mi PF ¿no? que tenga una habilitación por dos años en vez de por uno porque no sale la ruta este y tiene ese cuecito ¿sí? pero ¿la evaporación juega en contra de o sea tenés que tener mucho tiempo y mucha evaporación para tener un problema con la calidad y sí y sí no sé de acuerdo a la temperatura no por supuesto de acuerdo a donde está y demás por ejemplo nosotros donde almacenamos cuando viene el barco nosotros almacenamos traemos un barco que trae no sé entre dos y medio tres millones de litros por barco los ponemos en tanque por supuesto no viene un barco todos los días ojalá viniese uno todos los días dura un tiempo entonces los tanques nuestros donde almacenamos el combustible están inertizados con hidrógeno entonces están presurizados con hidrógeno para evitar la humedad que pueda tener ahí arriba que se genere cuando el combustible baja para evitar cualquier tipo de contaminación tiene una rueda de presión y vacío que bueno que va manteniendo ese tanque presurizado para no tener el problema porque también tenés ese problema porque se te contamina que nos ha pasado hace muchos años se nos contaminó se nos fue de especificación un tanque de AVEGASI en el L y no sabíamos qué hacer porque el combustible tenía plomo porque si no tuviese plomo lo mandás a refinar de nuevo lo mezclás con Aftasuper hacer otras cuestiones este combustible que tiene plomo es prácticamente un residuo peligroso no 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 se lo fuimos vendiendo a la industria para que lo queme lo fuimos a la industria digo a otra industria no a la industria de aviación para que lo quemen un calentador y demás pero es un problema la verdad tener combustible AVEGASI y LL fuera de especificación la válvula que mencionaste de fresión y vacío es homologada esa válvula es una válvula bueno son marcas PFO son unas válvulas amarillas grandotas hay distintas válvulas sí por eso debería ser un tanque la válvula es esta de acá bueno esta de acá esa válvula esta válvulota bueno este es un tanque no bueno por eso acá está el dibujito esa amarilla significa esa válvula es una válvula que está ahí este es un tanque de 10.000 litros sí por supuesto hay válvulas que deberían calibrarse la válvula adecuada para calibrarse para ese tipo de tanques para ese tipo de espesor para ese tipo de de capacidad de volatilidad del combustible y la presión que aguante el tanque claro este sí está bueno tu iniciativa son caras estas válvulas hay unas válvulas más chiquitas ¿pero qué es cara? unos cuantos miles de dólares miles de dólares sí es una valvulota es un coso así es un aparato y son importadas no no yo te entiendo por eso te digo yo te entiendo no no hay una válvula chiquitita que usa la estación de servicio en la punta de los venteos que bueno que ahora de hecho los batanes grosos está poniendo esa válvulita chiquita este por ahí puede ser una alternativa no habría que ver que hay pero tampoco estoy tan empapado nosotros habitualmente ponemos esa PFO pero usamos este tipo de tanques PFO es la marca este bueno los 20 minutos no me dieron nos fuimos a la miércoles sí chau gracias perdón aplausos gracias